Vamos a ser maldades, no le paris, dale Baby, cuidao por ahí, que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a ser maldades, no le paris, dale Baby, cuidao por ahí, donde el nene sabe El patricito de King Gary se lo puso, baby aquí me tienes, dame uso Eso allá atrás no tiene confuso, mami de ayer la uso Es flota como benzina, la chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero sin jugar y pa' darte gasolina Pullo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale, papi, que yo no me quito Ni yo sin mover currito Ten cuidado, que hay mucho morrito Me lo pide sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ok, vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Con lo que te tiras es que va al frenzo Y habla, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero ser maldades como una pobre diabla Dale mami, voy a ti 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 Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ay, 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 yeah Bad Bunny, baby She probably me Bad Bunny, baby Bad Bunny J-Bobby, man Oasis Tainy Esta partida, eh Muevelo, 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 muevelo Latino, yeah Muevelo, muevelo, muevelo Bad Bunny She probably me Tainy Dale mami, voy a ti 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 Yo sé que puedes Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Ja, ja, ey